¿Sabéis que los romanos llamaron a España, Hispania, que es tierra de conejos? Los campos de España están llenos de conejitos. Además, allí juegan, corren, saltan, marcan su territorio, se lo pasan bien. Es un animal que corre un montón y que hace muchísimo ejercicio y lo necesita. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en casa? Pues un poco lo mismo, dejarles al menos una hora de ejercicio. Esa hora de ejercicio la podéis hacer en el salón de casa, en la terraza o en el parque, en el jardín o en el campo. Hay que tener una serie de recomendaciones mínimas para cada sitio, pero se los lo vais a pasar con ellos genial. Así que me seguís y vamos a verlo. Ya estamos dentro de casa. En el salón, mucho cuidado con los cables, con las plantas de interior y por los lugares donde se puedan meter y nosotros no podamos sacar. Electrodomésticos y demás no son buena idea. Así que yo creo que el salón de casa o un cuarto donde no haya nada de cables, nada de enchufes, es un buen lugar. En la terraza, mucho cuidado con las plantas de exterior. Hay algunas plantas que son tóxicas para ellos y además mucho cuidado con saltos que puedan dar y que se puedan meter por el desagüe o por lugares donde puedan caer hacia desde una altura importante. Entonces, nada, siempre muy controladitos y teniéndose en un lugar donde veáis todo lo que pueden hacer. Corren un montón, juegan un montón, se ejercitan, comen plantas, así que fenomenal. El césped lo pueden tomar sin problema. Mucho cuidado con el abono y la única precaución contra parásitos externos. Hay que poner una pipeta para que no cojan garrapatas fundamentalmente, pulgas y otros insectos que pueden dañarles. Por tanto, el jardín, un lugar excepcional para pasarlo bien con tu mascota. El jardín, un lugar excepcional para que no cojan garrapatas fundamentalmente, pulgas y otros